Un acalorado comentario desató una serie de especulaciones alrededor de la relación sentimental entre Dilber Aguilar y la ñanita Claudia Portocarrero. Todo inició cuando la modelo afirmó que nunca se casaría con el líder de la tribu. No tardó mucho tiempo en salir a desmentir esta versión, su eterno novio. Siempre hemos dicho que nunca queremos hablar de eso, a veces nos agarras así en situaciones y uno tiene que explotar. Estamos bien, estamos tranquilos chambeando. Pero no se puede vivir de las apariencias por mucho tiempo. Para evitar más rumores, Claudia Portocarrero confirma que terminó su relación sentimental con Dilber Aguilar. Buena, palomita. Estamos en una pausa dándonos tiempo, alejándonos un poquito para ver, solucionar algunos problemas que tenemos. La separación se habría dado de mutuo acuerdo hace unas semanas. Según la ñanita lo han asumido con tranquilidad ya que siguen trabajando juntos. Mucha tranquilidad, estoy feliz, estoy tranquila. Él también está súper tranquilo, abocado 100% en lo que es el trabajo. Y nada, con mi hermana recorriendo todo el Perú en las animaciones. Creo que ustedes van a terminar finalmente como socios, ¿no? Somos socios, somos amigos, somos... Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Y ahí creo que quedaría el tema. Somos todo en uno, nosotros somos solo, toda mi familia y él es parte de mi familia y de mi vida, somos uno. La Portocarrero no cierra la posibilidad de volver a enamorarse. Asegura que por ahora no tiene tiempo por su recargada agenda laboral. No puedo salir, no puedo hacer otras cosas que trabajar. Tengo trabajo, gracias a Dios, una cantidad y también con él, con la agrupación Los Chicos de la Tribu, con mi hermana animando todos los eventos en provincia. Y la salida sí habrá en su momento, pero no me desespero, estoy tranquila. A mal tiempo, darle buena cara es el refrán de la ñañita, quien se reunió con su guapa hermana Sali para revelar su admiración por el boricua Ricky Marti. Así es, cuando aquí estaba en Nube Luz, vino la oportunidad de venir. Bueno, esta foto me encanta. Igualito a Dilber, ¿no? Cada uno tiene los suyos. ¡Qué tan ríos! Cada uno tiene los suyos. La guambrilla se convirtieron en las reinas de la noche para presentarnos un baile que tranquilamente supera al de las modelos que acompañan al cantante en sus videoclips. Soy fan número uno desde que era una niña, desde que estaba en menudo. Yo coreaba sus canciones con él también. Es churrísimo. Quiero invitar a todo el Perú, por favor, que no se pueden perder este gran concierto, este 27 de septiembre. A partir de las 8 de la noche tienen un compromiso, una cita. No se lo pueden perder porque creo que su sueño se está haciendo realidad en esta fecha. Lo mío, en lo personal, sí. Me encanta este hombre. Vamos a corear muchas canciones que sabemos de él, su última producción. Sabemos que va a dar un gran espectáculo como está acostumbrado. Y voy a estar acompañadísima de mi hermano, pues en la zona B, para que vea. Ya saben, chicas, en el Monumental, todas las fans, ya saben. ¡Ricky Marti! El hecho de que ahora esté solterita y sin compromiso no impide que siga viajando al lado de su ex. Por el contrario, le han salido más contratos para trabajar como animadora junto a su inseparable hermanita. Estoy yendo a España con Dilbert, Claudia se va a Estados Unidos y estamos viendo el proyecto también, ya lo van a ver, ¿no? Ya van a saber más novedades para adelante, estamos poniendo un negocio junto con mi hermana, pero ya van a saber más adelante. Poco a poco. Y nada, estamos felices, ñañito, felices, felices como unas perdices.